Mientras sus contendores estaban esperando los resultados de la primera vuelta, en hoteles rodeados de sus seguidores, Rodolfo Hernández, el fenómeno político del momento en Colombia, dio su discurso en solitario desde la cocina de su casa frente a la pantalla de su celular. Su mensaje fue transmitido a miles de seguidores en las calles quienes lo vitoreaban desde la distancia. El exalcalde de Bucaramanga no solo rompió un paradigma al mostrarse como un candidato antiestablecimiento y vencer a quien tenía las estructuras políticas tradicionales, sino que marcó un precedente en la forma de hacer proselitismo. Su campaña ha estado alejada de las multitudes en plazas públicas y se apalancó sobre todo en las redes sociales, en el mundo digital. Por ejemplo, el pasado viernes, mientras los demás candidatos estaban en debates televisados, el aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción hizo su propio debate con los colombianos mediante una transmisión en solitario en su cuenta de Facebook, en la que les habló de frente a sus electores y no fue confrontado por nadie. Un escenario que le es favorable. El peso de Internet en los procesos democráticos es indiscutible. Las últimas elecciones en el mundo han demostrado que el pulso que solía disputarse con exclusividad en la plaza ahora también se juega, y con mucha fuerza, en los dispositivos móviles y computadores de los ciudadanos. Tanto en el mundo como en Colombia, los políticos utilizan cada vez más estas herramientas para conectarse de manera rápida y eficaz con personas de todo tipo. Esta forma de comunicación, contrario a la plaza pública, resulta sencilla y económica. No hay que movilizar buses, refrigerios ni pagar comida y transporte de la comitiva que acompaña al candidato. Rodolfo Hernández, hasta el momento, es el rey del TikTok. Sus vídeos más virales, en los que baila y posa al ritmo de canciones, van desde el millón hasta más de 3 millones de reproducciones H. Hernández cuenta con 13 personas en su equipo, que no pasan los 28 años de edad, quienes le manejan las redes sociales. Incluso Petro, el contendor de Hernández en la segunda vuelta, reconoció que el exalcalde de Bucaramanga les lleva ventaja en ese sentido y pidió que los jóvenes que lo siguen hagan estos contenidos en vez de estar peleando con otros sectores. La batalla entonces se trasladó al plano digital, en el que las tendencias y el interés de las discusiones se centraron, en gran medida, en el ingeniero, quien supo explotar su presencia en redes, ganándose el afecto de casi 6 millones de votantes. Este paradigma abre la discusión no sólo sobre lo que ocurrirá en segunda vuelta, sino sobre lo que viene en las futuras contiendas electorales. En un país con una gran desigualdad en el acceso a Internet, ¿qué tan democrático resulta que un candidato se centre en las redes a las que no todos pueden acceder? Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.